Una inmensa alegría hoy de compartir este momento con el Gobernador de la Provincia, el Intendente, los representantes de Telefónica y de Samsung y representantes de otras empresas tecnológicas ya con convenio con la Provincia de Misión. Para nosotros, desde nuestro pensamiento estratégico-político, no hay distinción entre lo público y lo privado. A partir de que el reconocimiento de la mente humana está distribuida en todo el mundo, el reconocimiento de que la inteligencia, sumado al conocimiento y al desarrollo tecnológico, es el verdadero poder que mueve este mundo, y más aún pensando en la salida de una pandemia que nos toca vivir, es que la apuesta central que está haciendo nuestra provincia, hoy abriendo una rama, la rama de la economía del conocimiento, implantada en un parque del conocimiento anterior, con vigencia ya totalmente implantado, totalmente conformado, da la garantía para recrear un entorno tecnológico, un entorno innovativo, un verdadero ecosistema disruptivo. ¿Esto qué significa? Este es un implante público-privado, donde justamente este nuevo espacio da garantías de sostenibilidad, porque cumple con normas sociales, desde el pensamiento público, pero con normas también desde las tributarias hasta las tecnológicas y de calidad, que son mucho más, debemos decirlo, fáciles de entender y de convivir en el sector privado. Hemos estudiado, y yo cuando conocí hace una década atrás, el Silicon Valley, es el entorno, en Estados Unidos estoy hablando, en el estado de California, es el entorno que alumbró a todo el mundo en la recreación de este tipo de implantes tecnológicos, y bueno, siendo ingeniero, obviamente, la idea de avanzar en el emprendedurismo con el impulso a las vocaciones tecnológicas, a las vocaciones STEAM, como se llama, de llevar la ciencia, de llevar la tecnología, de llevar la ingeniería, el arte y las matemáticas, juntas, con una visión conjunta, es algo realmente muy abarcativo y que nos promueve no solo el optimismo, sino mirar al futuro desde un presente donde debemos dar respuesta a nuestros jóvenes, fundamentalmente. Ir conformando otra nueva mentalidad, una mentalidad maker, emprendedora, una mentalidad hacedora, donde no solo se piense el problema, sino conjuntamente, como hoy decíamos, la solución para la pandemia es actuar en conjunto con todos los tres lóbulos del cerebro, el izquierdo, el derecho y el frontal, ¿no? Entonces, la salud junto con la economía. Y bueno, aquí se puede quizás ejemplificar mejor en este Silicon Misiones, que hoy empieza su cuenta regresiva para dar cabida, lugar y dar el entorno material necesario para que estas empresas, a quienes agradezco hoy a las dos presentes y a las que ya están y a las que van a venir, seguramente, que constituyen para nosotros un feliz y un hermoso desafío y también un llamado a toda nuestra juventud misionera que tenga la posibilidad no solo de desarrollar sus talentos, desarrollar nuevos skills, nuevas habilidades, inteligencias por ahí muchas veces desconocidas o dormidas, con métodos muy modernos de capacitación, métodos como el aula invertida, que rápidamente me viene a la memoria el primer convenio con Samsung que posibilitó hace varios años atrás, cuando desde la educación nos hablaba de este tipo de metodología pedagógica, incluso nuestros docentes ponían en duda cómo es eso de invertir el aula, cómo es eso de una educación colaborativa, de compartir una mesa y no el dictado unilateral del docente del conocimiento. Bueno, todo eso ha ido cambiando y hoy, felizmente, la provincia es la única provincia que tiene una ley provincial de educación disruptiva. Y este tipo de metodología no solo se habla en estos ambientes de élite, sino, felizmente, en toda la provincia de Misiones. Por lo tanto, bueno, celebro, obviamente me llena de alegría ver que vamos dando pasos firmes, sólidos, hacia el encuentro del verdadero poder que tenemos todos, que es el conocimiento y la verdadera acción, la acción que realmente incluye, desarrolla socialmente, que es concebir una sociedad de iguales, pero basada en el conocimiento, en la economía del conocimiento, en la ciencia del conocimiento, pero también en la sociología del conocimiento, si van el término. Así que muchas gracias a todos.